Está abierto Cayendo hasta abajo, las palabras van cayendo, las palabras van cayendo, dulcemente desgarrando, dulcemente desgarrando Es la caída del amor, es la caída del amor, agárrate por favor, si caes tú caigo yo Es la caída del amor, es la caída del amor Silencio, silencio en este momento Silencio, silencio, silencio en este momento El amor está en tus manos, el amor está en tus manos Es la caída del amor, agárrate por favor, si tú caes caigo yo Es la caída del amor, es la caída del amor ¡Gracias! ¡Gracias! Es la caída del amor, es la caída del amor ¡Gracias!